Saludos amigos de su programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diohanes Martínez y esta es su sección Cápsulas de Programación. Bien, para el día de hoy vamos a estar mostrando cómo llenar un combo box desde el lenguaje de programación C-Shar con una base de datos que se encuentra en SQL Server. Para nuestro ejemplo, estamos trabajando con una base de datos llamada Clases Sábados y si expandimos la carpeta de tablas pueden notar que dentro de esas tablas tenemos una que se llama Países. Entonces, cuando yo la edito, por ejemplo, tengo una lista de países y la idea es mostrar esa lista de países en mi lenguaje de programación para nuestro ejemplo, repito, C-Shar Ok, para eso vamos a ir a una clase que ya tengo prefabricada y lo que vamos a hacer es crear un método. Ese método va a ser público y vamos a decir que no va a devolver nada porque lo que va a hacer es una acción es decir, llenar el combo box. como nombre le vamos a poner llenar combo llenar combo box y le vamos a decir que va a recibir como parámetro el combo box que se le pase en su momento vamos a crear un objeto de ese tipo llamado combo le vamos a decir también que va a recibir cualquier sentencia SQL para ello vamos a declarar una variable llamada strsql le vamos a decir que también va a recibir un código la finalidad de este es que se va a almacenar de manera interna en el combo box y le vamos a decir también que va a recibir un string que va a fungir como una descripción que es lo que en realidad el usuario final va a poder observar al momento de que se llene el combo box una vez creado esto hacemos un data table o sea una tabla temporal la instanciamos con su mismo tipo y luego lo que hacemos es que con el sql data adapter que nos va a hacer que nos va a fungir como un puente entre nuestro lenguaje de programación y la base de datos hacemos la instancia de ese tipo y una vez creado esto pues ahora lo que hacemos es un select command que nos va a permitir a nosotros llenar ese data table entonces para ello simplemente decimos punto select command hacemos la instancia del mismo y le decimos que lo que tenga la variable strsql va a ser ejecutada en mi base de datos que para nuestro ejemplo se encuentra ya especificada en la variable de conexión con una vez creado esto aquí tenemos que ponerle punto y coma una vez creado esto decimos que el objeto combo punto en la propiedad value member nosotros queremos que en esa propiedad se almacene el código pero también queremos que que en la propiedad display member se muestre la descripción y por último le decimos que el combo el combo va a trabajar o en este caso combo en la propiedad en la propiedad data source él se va a alimentar de la tabla que esté creada que se le haya especificado ahora si analizamos nos damos cuenta que aquí todavía yo no he llenado dicha tabla entonces para ello digo da punto fill abro paréntesis y le digo llena a tabla perfecto fíjense que eso no está especificado para una tabla en específico o sea es la idea es que ese método pueda llenar cualquier combo box con cualquier cualquier tabla o sea que no lo estoy amarrando ni a una tabla ni a una base de datos como tal ahora cuando yo voy a mi formulario es este que está aquí en el combo box yo simplemente digo mi clase que es la datos creo un objeto llamado datos hago la instancia y ahora ya puedo decir datos punto el nombre de mi método que recuerden le pusimos llenar combo box abro paréntesis y le digo que me llene al combo box que se llama cmb países fíjense ya que con eso él sabe cuál es el combo box que va a llenar y luego le digo select aterisco from el nombre de mi tabla países recuerden si que estoy haciendo referencia a esta tabla que está aquí y después de ahí pues lo que le digo es ok tú te va a llenar con esa tabla pero el campo que yo quiero que tú almacenes de manera interna en el combo box es el que se llama código país país pero lo que yo quiero que el usuario pueda observar pueda visualizar es nombre país una vez creado esto ya procedo a ejecutar mi aplicación fíjense que ya el primero que me aparece es república dominicana y si le doy un clic entonces me muestra todos los países que están almacenados en la tabla espero que esta cápsula les haya gustado pueden continuar viendo esta y otras más en mi canal de youtube estuvo con ustedes diohanesa mauris martínez y 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